Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comer los pedidos que no sea formal Y si nos envuelvemos no me asusta Tienes caso de lo que te gusta Ricky, nasty, nada de romántico Te ves cara, bitchy, trashy, cuatro fantasies Más que problema a ti Estás tocándote, te lo que es por el troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantasmear Te voy a perder la nota Baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Ya, confía desde que no tiene ID Se pone en mi home free, se sube la faldí Es otra cosa, pero mi corrillo dice Que es peligrosa, una experta Es una chimba, a la disco que llega y a la destroza No le pongo frenos a esas nalgas Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantasmear Te voy a correr la puerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar de esta mirada y te hago impuesto Saca la esposa y que yo me presto Mami, esto es un arresto 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 Que le, que le, que lo ve Julia Ey, this baby me go Ey, yo Mauro